TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras presenta Economía y Cultura con Segisfredo Infante Muy buenas noches, este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional en la frecuencia del 10 todos los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del mundo según las coordenadas geográficas y los usos horarios donde usted o ustedes habiten Pues bien, este día, esta noche, esta madrugada traemos a ustedes un importantísimo tema científico-cultural que hemos bautizado Marco Tulio Medina, condecorado en Francia y para hablar de Marco Tulio Medina, condecorado en Francia pues hemos invitado al doctor Marco Tulio Medina quien es neurocientífico, decano de la Facultad de Medicina miembro del Consejo Editorial, entre muchísimas otras cosas Lo estamos esperando porque sabemos que a esta hora se arman colas tremendas de carro así que lo vamos a esperar para que él se incorpore en el curso del programa pero también tenemos de invitado al licenciado Luis Martín Alemán a quien tuvimos en el programa del martes pasado conmemorando los 10 años de Canal 10 y los 10 años de Economía y Cultura pero además porque es uno de los más antiguos amigos de Marco Tulio quizás el más antiguo amigo que todavía le queda a quien le damos la más cordial bienvenida Bienvenido Luis Martín Alemán a tu programa de Economía y Cultura Gracias Ejistredo Pues bien, con el doctor Marco Tulio Medina nos conocemos hace muchísimos años con un acercamiento mayor en el Consejo Editorial de la Televisión Educativa Nacional pero el motivo o la razón de su comparecencia aquí en Economía y Cultura y de Luis Martín Alemán es para celebrarle la condecoración que hace pocos meses le otorgó el Senado de Francia por su brillante contribución en el área de la medicina particularmente en los tratamientos e investigaciones sobre epilepsia Por otro lado, Marco Tulio pertenece a la Fundación Moncada que dirige el doctor Salvador Moncada y promueve el proyecto de Honduras Global algunos de cuyos técnicos hemos invitado a este programa de Economía y Cultura Queremos subrayar lo de su condecoración ¿Por qué en Honduras exhibimos la fuerte tendencia a ignorar salvo las honrosas excepciones los méritos de aquellos hondureños talentosos incluso geniales que están muy por encima de la media? Bueno, como teníamos pensado que Marco Tulio iba a estar aquí con nosotros esperábamos que él introdujera su propia presentación porque nadie más que él conoce su propia vida su propia carrera de médico y su propia carrera de científico y querías que nos contara lo de su condecoración en Francia pero como Luis Martín Alemán decíamos hace un momento es su más antiguo amigo y de alguna manera el mismo Marco Tulio lo invitó para que asistiera a este programa quizás pensando que se iba a retrasar en llegar así que Luis Martín, bienvenido para que nos hables de Marco Tulio Medina por favor Segis Fredo, ¿me permitirías en esta plática de amigos que tiene que ver con gente amante de la cultura y la economía que está viendo el programa hacer un par de reflexiones antes? Por supuesto Para eso estamos, para conversar Gracias Mira, hace muchísimos años será tal vez un siglo Siento yo que el hondureño de ese momento era bastante diferente del hondureño del 2017 que es cuando estamos haciendo este programa Mi abuelo, Olanchano Claro Trabajaba De San José de Río Tinto para ser exacto De San José de Río Tinto para ser exacto Trabajaba en un puesto burocrático cuyo nombre ahorita se me va Que me perdone el abuelo y que no haga que me pasa nada de malo Y resulta que estaba en Puerto Cortés Ese era el lugar donde él estaba asignado Y de repente hay una bulla en el puerto Esto es algo que cuentan mucho en la familia para que mires el respeto que tiene el hondureño que tenía en ese momento el hondureño por el otro, incluso por el otro que no fuera de acá que hay otras historias Claro Mi abuelo Sube es un hombre que tiene un puesto muy importante en el puerto hondureño y sube porque le han dicho que hay, ya te voy a decir que hay un hombre muy importante en el barco Claro, aquí ya se te hubieran acercado tres muchachas y te hubieran dicho selfie, selfie, selfie Ok, ahí no pasaba eso Él se acercó Él estaba De quien te hablo estaba en el comedor Era Rubén Darío El padre del modernismo Uno de los principales poetas de América Latina reconocido en la lengua española en el mundo Mi abuelo se acercó Llegó a la puerta y lo quedó viendo desde la puerta No tuvo el valor de acercarse a saludar a ese hombre gigante para él Mi abuelo también igual que a mis tíos, etc Es un mal de familia Le gustaba leer Se acercó a verlo Y como esas familias tú vas a encontrar muchas historias de gente que mire yo conocí al doctor fulano de tal Yo conocí al señor que tenía la tienda tal Yo conocí a un señor que en el campo que nunca fue a clases pero mira que hombre más inteligente el respeto al otro y la admiración por el otro Y sin embargo por alguna extrañísima razón que posiblemente tú ya hayas encontrado el porqué de repente de cierta cantidad de años para acá se denosta se critica se trata de destruir la honra las capacidades y cualquier y cualquier forma correcta de sobresalir del mismo hondureño No te sabría decir qué pasa pero es algo usual excepto en un campo y cada quien sus gustos excepto en el campo del fútbol Si tenemos un buen portero a esa gente a los porteros los felicitan si hay buenos delanteros si hay buenos defensas y lo demás que haya en X equipo y si llegan a la selección todavía mejor a ellos sí todo el mundo está pendiente de ellos y me parece bien yo no tengo por qué criticar a gente que practica X deporte pero qué pasa con los médicos tenemos médicos capaces qué pasa con los ingenieros qué pasa con nuestros agricultores qué pasa con los obreros que hacen una buena una buena un buen ejercicio de su liderazgo gremial tú no puedes mencionar aquí un empresario ah no es un fascista un explotador de esto tampoco puedes mencionar un dirigente obrero ah no se dedica a robarse el dinero no puedes mencionar un dirigente magisterial no si durante años entonces aquí mencionamos ahorita hace poco lo platicamos antes del programa le dieron una condecoración especial a su eminencia revendrendísima el cardenal Oscar Andrés Rodríguez no han sacado no han sacado en algunas cosas pero que la gente va a salir en la calle enloquecida como cuando gana Olimpia o Motagua o la selección o Maratón o España o este equipo aquí yo desgraciadamente pues no soy admirador del fútbol pero que se llama creo Honduras Progreso y que le ha ganado a los grandes y entonces salen al 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 bulevar Morazán a celebrar yo nunca he visto que se va ganando a celebrar por ninguna de estas personalidades y ahora sí si me permites centro del campo de Marco Tulio estábamos esperando eso eso estábamos esperando mira Marco Tulio eh primero quiero leer un poco porque hay cosas eh que me parece que no no deben ser dejadas a la memoria sino que esto esto sale de eh Mire, yo durante años le pedí el currículum vitae a Marco Tulio. No lo tenía. No, ya te lo voy a enviar. Yo le decía a Marco Tulio, no te preocupes, carga los dos furgones y yo los voy a pagar aquí. Porque Marco Tulio tiene una carrera científica, profesional, docente, larguísima. Entre las cosas que tenía Marco Tulio es, Marco Tulio, en algún momento lo voy a leer para ser más preciso. Marco Tulio termina de estudiar medicina en Honduras con altísimas notas y se va a México a estudiar neurología. Regresa de México y de ahí se va a Francia. Tiene un recorrido de estudios y de investigaciones y todo muy largo. Sería Messi y Marco Tulio. Pero te imaginas ese muchacho que además Marco Tulio no viene de cuna de oro. Fue un muchacho, dicho sea de paso, hijo de dos químicos farmacéuticos. Cada uno luchó mucho. Yo todavía los recuerdo, el doctor Medina, doña Amparo, la mamá de Marco Tulio, muy trabajadores, muy pendientes de su hijo que estaba en el San Miguel. Marco Tulio estaba en el San Miguel y era muy buen estudiante, muy esforzado. ¿Cómo se iba a imaginar ese niñito que cumple unos años más, ponle, qué sé yo, cinco o diez años más y llega a Francia a estudiar? Recuerdo que uno de los lugares a donde fue fue a Marsella, que le iba a premiar el Senado francés. Entonces, te leo un poco de esa premiación. Dice, el Senado de Francia rindió un homenaje al destacado científico hondureño doctor Marco Tulio Medina. El científico hondureño Marco Tulio Medina fue galardonado hoy por el Senado de Francia en reconocimiento a su altrista labor, destacado desempeño en la medicina y su participación en importantes asuntos sociales. El doctor Medina es el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y un importante investigador cuyo esfuerzo fue reconocido en el país europeo en el marco del Día Latinoamericano en Francia. En el marco de esta celebración, el Senado entregó medalla de reconocimiento al connotado médico hondureño, quien lidera en su país importantes investigaciones vinculadas a la epilepsia y de manera más reciente a los efectos negativos que tiene el Zika en el cuerpo humano. Martín, nos detenemos ahí. Para empezar, quiero resaltar que tú vienes de una familia de escritores. Te hemos tenido varias veces en el programa, casi desde que arrancamos con Economía y Cultura, pero nunca habíamos mencionado, quizás porque no estábamos tan relajados como hoy, que tú vienes de una familia de escritores. Casi todos en tu familia, incluyendo a tu papá, son escritores. Y por cierto que el poeta Claudio Barrera, que es tu tío, que en paz descanse, fue el segundo poeta que yo conocí en físico. ¿Sí? El primero fue don Miguel Ángel Osorio y el segundo fue Claudio Barrera. Así que quería subrayar eso y luego rogarle al televidente que no se separe de su televisor, de su sofá, de su hamaca, porque ya regresamos. Muchas gracias, muchas gracias por continuar con Economía y Cultura. Su programa favorito, favorito por supuesto, los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del mundo, según las coordenadas geográficas y los usos horarios donde nuestro querido televidente habite. Estamos hablando del homenaje que ha recibido nuestro colega del Consejo Editorial y amigo de muchos años, aunque más amigo, con Luis Martín Alemán, el doctor Marco Tulio Medina, en el afán de destacar los valores pensantes y científicos de nuestro país. El doctor Marco Tulio Medina fue condecorado por el Senado en Francia por sus contribuciones en epilepsia, incluso parece que ha descubierto algunos genes vinculados a la enfermedad de la epilepsia, pero solo se le dio un espacio en algún periódico del país y nada más. No se le ha vuelto a mencionar, por eso nosotros programamos esto de esta noche para destacar, para subrayar. Y claro que lo ha hecho Rodrigo Buenarevalo desde la Televisión Educativa Nacional. Incluso el día que Canal 10 cumplió sus 10 años exactos, el día jueves 20 de julio, don Rodrigo nos dio un pergamino a algunos integrantes del Consejo Editorial, a Marco Tulio por su condecoración en Francia, a mí por un homenaje que me hicieron en República Dominicana los grupos intelectuales más fuertes de República Dominicana, que también ha pasado desapercibido, exceptuando el pergamino de Rodrigo, una hermosísima carta que me mandó el doctor Jorge Ramón Hernández de Arcerro, el hecho que Juan Ramón Martínez publicó mi discurso allá en la Tribuna Cultural, y de ahí pues algunos mensajitos ocasionales de los amigos más queridos. Pero esos eventos importantísimos pasan desapercibidos en Honduras. Si me permites interrumpirte. Por supuesto, por supuesto. Siendo que tú eres el conductor del programa, pero también quiero mencionar que tu visita dominicana no fue una especie de visita de ir a ver las playas y nada más. No tuve chance de ver las playas. Y acercarte al Perú, sí fuiste al Centro Hitorico. Estaba a 20 metros del mar, pero no fui a las playas. Pero yo sé que fuiste al Centro Histórico. Claro, por supuesto, es lo que me interesaba. Claro, lógico. Ir al Centro Histórico. Pero también te hicieron miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua para con la Academia Hondureña de la Lengua. Eso no es... Por cierto, para los que no lo saben, Marco Tullio... Perdón, Segisfredo, además de miembro de la... Real Academia Hondureña de la Lengua correspondiente de la Española y de la Academia Hondureña de la Geografía e Historia ha sido miembro del Consejo de Historia... Perdón, de la Junta Directiva de la Academia Hondureña de la Lengua. Son cosas que por alguna razón simplemente pasan desapercibidas. Como decía aquel poema romántico, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Sí, sin saber qué pasaste. Incluso, creo que en esto también hay que ver que a nivel de medios de comunicación hay una política editorial en algunos medios para que esto sí se le dé seguimiento. A otros no les interesa en lo absoluto. Yo puedo mencionar que esto que se permitan homenajes, que se busque, que se hubiera buscado con intención crear un consejo editorial con intelectuales, con profesionales muy capaces, que fue lo que hizo Don Rodrigo Bon cuando creó Televisión Educativa Nacional, no es típico. La Televisión Educativa Nacional es algo fuera de serie. No es típico. Algo fuera de serie. Además de eso, también me gustaría mencionar que ni siquiera, por alguna razón que yo tampoco termino de entender, en los grandes centros de estudio, o en las... Vámonos al otro lado, en las redes sociales, o en los gremios profesionales de diferentes tipos, se celebra, se celebra fuertemente los logros, los éxitos de determinado miembro del grupo. Hay algo que nos está pasando y creo que lo podemos solucionar. ¿Cómo no sé? Bueno, con esta programación de Canal 10, la programación del jueves pasado, por ejemplo, el día del cumpleaños de Canal 10, que dicho sea de paso, tú también estabas cumpliendo años ese mismo día, y mi amigo Ronald Barahona también estaba cumpliendo años ese mismo día. Ah, Ronald Barahona. Sí. Felicidades. Y en nuestro programa, pues, tratamos nosotros de subrayar los méritos de los hondureños de distintas edades, de distintas generaciones, desde los más antiguos, como decían las viejitas de antes, hasta los jovencitos que están apareciendo en este momento en los territorios de la cultura. Nos vamos... Ah, bueno, tenemos ahí en pantalla justamente a Marco Tulio Medina cuando lo están homenajeando en Francia. Eso ocurrió en Francia. Ahí también es otra fotografía del homenaje del Senado a Marco Tulio en Francia. Y esta es la medalla... Que, por cierto, tú y yo vimos. Sí, que la vimos, nos consta, la hemos tocado, la hemos palpado, incluso estábamos pensando si la podíamos ir a mercadear a la séptima avenida de Comayabujo. A Marco Tulio le causó mucha gracia. Ese es el diploma que le confirieron justamente en Francia. Habíamos invitado a José Antonio Funes también para que nos acompañara en este programa, pero José Antonio sí nos dijo de antemano que no podía venir porque tenía un evento el miércoles en la mañana, porque José Antonio Funes es el representante de Honduras en la UNESCO en París, Francia. Así que él estuvo enterado de estos acontecimientos, de este homenaje de Marco Tulio. Y por eso lo queríamos tener aquí en Canal 10 para que nos acompañara, para que reforzara el programa. Que dice Luis Martín, que si me puede interrumpir, pero es que realmente Luis Martín está dirigiendo este programa esta noche. Así lo siento yo. Luis Martín, te interrumpimos un poco. Continúa, por favor. Vuelvo a los ejemplos editoriales. Ustedes tienen, como miembro del Consejo Editorial, a pesar de ser otro de los grandes hombres del periodismo y de la redirefusión nacional, a don Naúm Valladares. Claro. Don Naúm Valladares, cosa interesante, ha dedicado, desde que está en su programa del 10, lo que no quiere, en algún momento te voy a tener que mencionar otros medios, pero en su programa del 10, a llevar gente que sabe sobre Honduras, sobre Tegucigalpa, sobre nuestras revoluciones, que ha sido cualquier cantidad de revoluciones, escritores, que han publicado esto, aquello y lo otro. Es su esquema editorial. Tú tuviste hace poco a Fernando Carías. Cierto. Productor, creador, su idea. Enamorado de Honduras, dijo, ¿y por qué no lo voy a hacer en redes sociales? Todo el mundo critica algo, pues yo voy a hacer lo contrario. Yo voy a presentarle a Honduras las cosas buenas y hay enormes cantidades de hondureños, tanto en Honduras como fuera de Honduras, que le dan seguimiento. Tú, en la editorial universitaria, de la que en algún momento me hiciste el honor de ser parte, pero también en tu columna, ya podríamos decir prácticamente perenne, diario de la tribuna, y ahí también tengo que hablar de los dueños de medio. Tengo que hablar de don Carlos Flores, como también tengo que hablar como del director. Claro. De don Adán Elvir. Por supuesto. Sobrino de uno de los grandes poetas hondureños, ¿verdad? Don Felipe. Don Felipe Elvir Rojas. Don Felipe Elvir Rojas. Entonces, tú de repente tienes en la tribuna, pues tienes tus espacios además, sacas poetas jóvenes, poetas que nadie conoce. Y dentro de 10 años todo el mundo está hablando de ellos, dentro de 5 años todo el mundo está hablando de ellos. Y menciono la poesía porque es tu gran amor. Estás trabajando mucho la filosofía y te estoy leyendo ahorita con este libro de la fotoevidencia del sujeto pensante, pero tu amor es la poesía. Yo diría que los dos son mis dos grandes amores. Bueno, te vamos a dejar con la filosofía y la poesía. Y no menciono, porque ya sería como muy complicado, además la historia, ¿verdad? La historia como trasfondo. Sí, como trasfondo, está bien. Entonces, tú le has dado muchos espacios a esa gente que hace 10, 15, 20 años nadie conocía. Y tú de forma constante, en la tribuna, en los espacios que has tenido en televisión, como el que tienes en Televisión Educativa Nacional, en los diferentes diarios o periódicos culturales que tú has dirigido en algún momento 18 Conejos, en otro Caxarreal, en otro El Budo del Atardecer, y ni sigo pensando porque yo estoy seguro que en Juticalpolancho algo sacaste. Ya se te olvidó cuando organizamos la Congregación Pluralista de Amigos de la Cultura en los comienzos de los años 80. Oye, eso fue hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero mira, lo que no quiero, si puedo mencionarlo... Es que tenemos que irnos a una pausa. No, no, entonces vamos a dar pausa porque tenemos que seguir con Marco Tulio. Bueno, este hombre es de los medios, trabaja en la televisión, así que comprende esto de la pausa comercial. Vamos a la breve pausa, siempre sugiriéndole a nuestro amable televidente que no se separe de su televisor, de su tapesco, de su camastro, porque ya regresamos. Bien, ahora vamos a los mensajes y a los saludos de Tradición en Economía y Cultura a mitad de cada programa. En primer lugar, queremos felicitar al Caldenal Rodríguez por la condecoración que le entregaron hoy en Casa Presidencial por parte del Gobierno República Dominicana. Creo que es una condecoración ligada al nombre de Cristóbal Colón. Por cierto, que se dice en Santo Domingo que hay un 94% de posibilidades, esa es una coincidencia de los historiadores a nivel mundial, que los restos de Cristóbal Colón estén ahí en Santo Domingo. No es casual, pues, que la condecoración que le han dado al Cardenal Rodríguez, una de nuestras personalidades más importantes, más relevantes en Honduras, lleve el nombre de Cristóbal Colón. Lastimosamente, solo pude captar la mitad del programa que le dedicaron en Casa Presidencial. Bien, también queremos anunciar que en el curso de esta semana se estará realizando el Festival Internacional de Poesía a los Confines. Mire qué bonito nombre. Festival Internacional de Poesía a los Confines, con representantes de 15 países, que se realizará, como los historiadores podrán deducirlo, en la ciudad de Gracias, Lempira, porque Gracias fue precisamente... Ahí era la audiencia de los confines. La audiencia de los confines y la primera capital de América Central. Este evento estará coordinado por Salvador Madrid y por mucha gente más que le estará auxiliando en gracias. Por cierto, hemos sido invitados a ese programa y ya estamos apareciendo en Facebook involuntariamente, porque a mí no me gusta aparecer en Facebook. Pero bien, también se realizará la Semana Cultural en Santa Rosa de Copán, con un festival de libro. Esto estará coordinado por el doctor Lini Rodrigo Ventura Ladra y ha auxiliado por varias personas que probablemente nos están viendo en este momento en Santa Rosa de Copán, como Ania Cantillano, Rixi Amaya, Brenda Patricia Cruz Flores, la hermana María Jesús, Conchita Baide, y por el Racita, un amigo nuestro que también vive allá en Santa Rosa de Copán. También queremos enviar un mensaje al profesor Santiago Muñoz, que hoy está cumpliendo 80 años de edad. Santiago Muñoz fue nuestro profesor en el Instituto Central Vicente Cácer y después en el Instituto Alfonso Guillén Celaya. Un abrazo a Santiago Muñoz, donde quiera que se encuentre en este momento. Puede ser que lo esté celebrando en grande o en pequeño o en privado o en público. Y bueno, ya habíamos hablado de tu cumpleaños, desde el Ronald Barahona, y queremos subrayar un saludo muy especial para los camarógrafos en su día. Hoy es el Día de los Camarógrafos. Felicidades. Así que un abrazo a todos los camarógrafos de la Televisión Educativa Nacional, a los amigos que trabajan en producción, que nos están apoyando constantemente, tras bastidores, por así decirlo, y a todos los camarógrafos de Honduras, incluso al camarógrafo que hoy le dieron una pedrada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Camarógrafo de la Tribuna. Camarógrafo de la Tribuna, que hoy fue apedreado injustamente, porque ellos andan simplemente cubriendo las noticias, incluso en zonas de guerra en cualquier parte del mundo. Luis Martín, no sé si tú tienes algún saludo especial para alguien. Yo quiero saludar a la persona que me sacó esta fotocopia, que me regaló una... una... no la menciono porque no sé si a ella le convendrá. tú sabes que me consiguió una... ir a laomba fortuna. ¡ wil a laomba fortuna! Que me hiciera otro y no me cagante en la�ana. amén